Papá en el boliviano ¿Qué demonios? ¿Es un indígena? Yo, humano Tú, simio Entender lo que yo decir Sí, sí entiende, ok, el simio entiende Oigan, oigan, eh, allá afuera, güey Hay un tendedero con ropa, güey Alguien puede ir a robar una tanguita, güey Qué atractivo sujeto Estás bien guapo, al chilecita ando comiendo a besos, mi amor ¿Sabes a quién te pareces, güey, tú? Al güey de qué parió Al moreno, al ron Está guapo, el vato, está guapo No, está de la perca Oye, ¿qué estás buscando? A ver, tú pareces a un youtuber ¿A quién? Es que no me creo cómo se llama ¡Al huevo! No, o sea, es que hace cuenta Bueno, no sé si has visto Que luego hay youtubers Que se meten a estas cosas Pero graban Y después lo suben a YouTube Sí, qué pendejos los que hacen eso, ¿no? Desde mujeres emo Hasta... Hola, perdón Se me salieron los doctos ¡Qué perca, güey! Quería un gorro Dije, no tengo dinero Y de repente Y me dio frío en la cabeza Y dije, me voy a poner un gorrito Y una calcita la hice gorrito ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Todo deprimiente en mi mundo emo Pero Tienes un refrigerador atrás Y eso no cualquiera Eso es todo, amigo ¿Por qué no has pronunciado una palabra? ¿Estás en un baño? ¿Estás cagando? Las mujeres hacen caca No mames, no mames No mames, toma un vaso Y va a terminar el embarazo No mames, no mames Estás re bien culero ¿Y ahorita estás viviendo con tu familia? No ¿Vives solo? Sí Entonces puedes hacer lo que tú pinches quieras Te llegó un mensaje, bro ¿Puedes andar desnudo si quieres? Sí ¿Puedes echarte un pedo en la cocina Y tu mamá no te va a pegar, güey? Pues sí Bueno, qué chingón debe ser vivir solo, güey ¿Qué pedo pinche señor? ¿Todo cool? Ajá, ajá, ajá Ah, eres como ese papá buena onda Así como que les permite así drogarse Y meterse los dedos hasta por el culo ¿Por qué tú lo haces o qué? Meterme los dedos en el culo De experiencia propia, ¿qué me puedes dar para un consejo de vida, güey? Pues vive al máximo Guau, cómo no se me había ocurrido ¿Qué estás buscando aparte de matar el pinche tiempo y a gente estúpida? Intentando evitar ver penes, güey Eso no lo puedes evitar, hermano Eso no lo puedes evitar De que hay un chat, no es un penes Y este es el noveno Oye, ¿y qué estás buscando aquí? ¿Qué haces en Omegle? ¿Tienes novio? ¿Y cómo te gustan los vatos? Divertidos, cariñosos, fieles Fieles Todos los hombres somos fieles Eso es seguro ¿Un hombre te ha sido infiel? Todos los chicos que han dado, los dos me fueron infiel Y de la peor manera Oh, qué miserable se acaba de escuchar eso Mi primer novio, terminamos de hacer más de año y medio Él me fue infiel porque embarazó a otro chavo Y esa otra chavo, era mi mejor amiga ¡Ay, cabrón! Mi segundo novio, que terminamos hace como tres meses También tuvo relaciones con una de mis primas Pero ella no salió embarazada No, deja así, te pasa el pinche cloro ¡Por favor! ¡Ay, cabrón! ¡Quítate esa camiseta en tu c... ¿Tú te habías sido de Barcelona, p... ¡Ay, cabrón! ¿Tienes pedos en casa o por qué estás tan agresivo? Oye, ¿quiénes son todos esos pinches dos mandriles que están ahí, güey? Que te cogieron a... ¿No te acuerdas? ¡Soy tu papá! ¡Soy tu papá! Ok, oye, ¿qué estás buscando aquí? Yo puedo dar lo que tú estás buscando Jeje, un saludo Bueno, bye ¡No, espera, no me saldes! Enséñame primero No me vas a volver a ver en la vida ¿Y por qué lo haría? ¿Quieres que yo haga algo por ti? Si vos querés ver la escena sin censura En la descripción te dejo un link, papá Los gorditos siempre me dan ternura, güey Es que mírate, güey Estás como muy apachurrable, güey ¿Estás cagando o qué pedo? Pero tú rapea, tú rapea Yo te hago un mismo Pero yo no sé improvisar Pero va, como quiera Dale Yo improviso con un lazo Lo que veo ahí es un taradazo Abajo un vaso Vamos a jugar a México Yo doy el primer balazo Empieza el 15 de septiembre Y todos gritamos Así grita tu ruca Y la festejamos ¡Wow! ¿Qué tranza, güey? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás, güey? Eh, soy ninjarín, güey No sé si has visto mi programa ¿Eres ninjarín? Me acaba de picar un pinche mosquito, güey Y aquí lo tengo al cabrón El hijo de su pinche madre me pico en el dedito Y me pico el pie, güey Y ahorita me duele un chico Oye, brother, tengo una duda Sí, cuento Como que a qué hora pregunté eso, bro Como que hoy andas muy preguntón, ¿no? Oh, mira Podemos poner el país que quiera A ver, quiero hablar con un japonés Tú no eres un japonés No puedes Te matan Está prohibido Está prohibido eso Hablar en japonés No sé por qué México la trae contra Japón Y Japón la trae contra México Brother, ¿estás en putas drogas? Los municipales sí te van a querer matar ahí Y van a decir Lo mataron los municipales Bro, tranquilo Todo está bien Ven Llora aquí Tú puedes llorar aquí si tú quieres ¿Cómo estás, güey? Sentado, güey Oye, ¿te vuelves a hacer el gracioso? Toda tu familia va a amanecer muertita Y güey, se te paró una mosca ¡Mátala! Si tú me enseñas que te suscribes a mi canal, güey Hago el reto que tú quieras Un reto por una suscripción Pero activa la campanita Porque nadie en la vida se había detenido para decirte esto Pero sé que es difícil para ti Difícil para mí casi nada, güey Pero... Oye, güey Estoy grabando un video ¿Quieres aparecer? Por supuesto, claro Sí, sí, sí Pero, ¿qué? ¿Qué videos haces? ¿O cómo? No sé Yo hago videos de tipo trolleando en Omegle Así molestando a gente tan culero así fea como tú, güey Tipo así, güey Ok, ¿qué pedo? Pues deberías hacer videos como Prankeddy ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un video ¿De qué? De cómo se comportan los simios en su ambiente ¿De qué onda, güey? De qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿De qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¡Pára acá! ¡Me voy a hacer allí, güey! ¡Suscríbete al canal!